Me sobran todos y hablo de ti Me basta con decirte quiero A tu lado atendí A caminar con miedo por los celos Llévame a los ojos de tu atardecer Y a los portales del deseo Abre tu boca, envenename De tu lengua quiero el veneno Me sobran todos y hablo de ti Si te alejas no puedo A tu modo aprendí Ahogarme en la fuente de tu sexo Llévame a los ojos de tu atardecer Y a los portales del deseo Abre tu boca, envenename De tu lengua quiero el veneno Me sobra todo si hablo de ti Y si nos juzgan Y si nos juzgan como a un reo Que nos condenen por haber querido así A la cadena perpetua de tu anhelo Llévame a los ojos de tu atardecer Llévame a los ojos de tu atardecer Y a los portales del deseo Y a los portales del deseo Abre tu boca, envenename De tu lengua quiero el veneno Sobra todo si hablo de ti